La comarca de Tarazona y el Moncayo celebró el sábado la vigésimo cuarta edición del Día del Deporte. Este año le tocó a Grisel acoger esta celebración y hubo diferentes escenarios repartidos por el pueblo. 22 equipos disputaron el torneo de fútbol sala en el pabellón. Alrededor de 40 niños participaron en la prueba de duatlón infantil y otros 40 en la contrarreloj ciclista. Todo el público que asistió pudo además disfrutar con los hinchables y la piscina municipal de manera gratuita. Más de 200 personas compartieron mesa y mantel, un menú a base de lasaña y fruta. El balance de participación es muy positivo, todo salió bien sin incidentes graves y la colaboración entre la institución comarcal y el ayuntamiento griselero fue constante. Sí, claramente lo que se trata es de fomentar el deporte. Este año hemos difundido más lo que es ir promocionando más el día. La verdad que está viniendo mucha gente. Como novedades hemos tenido el dualón de pequeños que está siendo un éxito. Está el tema de la piscina que está abierta para todos los públicos. La mini maratón que iba a ser hoy también la tuvimos que empezar ayer por tantos equipos que se han apuntado y la verdad que muy contentos. Un poco liados con toda la coordinación de organización pero la verdad que muy contentos porque lo que se trata es de que venga gente y que disfrute la gente con este día. La jornada arrancó con el ya tradicional partido de fútbol entre los consejeros de la comarca y agentes de la Guardia Civil. Bueno, pues los consejeros hemos perdido contra la Guardia Civil. La verdad que también estaba jugando, me han llamado un día a la con radio, he tenido que salir, los he dejado un poco colgadillos y al final han perdido. Pero vaya, es una cosa que se hace tradicionalmente, no lo pasamos muy bien y la verdad pues que ha estado muy bien. Este año el Día del Deporte se centró mucho en los niños para incidir desde pequeños en la importancia de tener una vida saludable que incluya la práctica de actividades deportivas. Sí, lo que intentamos con lo que te he dicho de la novedad del Duvaldón es que hubiese actividades para todas las edades, ¿vale? Y claro, aparte de lo que es divertirse con el deporte, pues lo que tratamos también es pues de que sea un día de convivencia entre los vecinos de la comarca, un poco de solicitación, de que se conozcan unos con otros y la verdad que estamos muy contentos por ahora de tal como se está siguiendo el día. Además el tiempo acompaña, que también es un punto favorito. Sí, acompaña igual demasiado porque igual hace calor tanto para los hinchables, pero vaya. El Día del Deporte es una cita que ha conseguido hacerse un hueco en el calendario de toda la comarca y que ha ido creciendo en cada edición. Ahora cada vez, claro, como el deporte está en auge, pues cada vez la verdad que más personas, se apuntan más personas y hay más solicitudes y inscripciones, con lo cual esperemos que sigan apoyando las administraciones a estos eventos porque la verdad que el deporte, aunque tenemos otras necesidades, pues el deporte tiene que seguir siendo, creo yo, una de las actividades que se tiene que financiar, promover y difundir. El año que viene el Día del Deporte se celebrará en la localidad de Los Fallos, ya que es una cita rotatoria. Como ya por consejo se quedó que cada año fuese rotando un pueblo, cada uno de los pueblos de la comarca. Eso es positivo para que cada año, pues claro, que se conozcan los pueblos, que quieras que nosotros de lo que tenemos que hacer para que siga la comarca en pie y en auge. Desde la comarca esperan mantener o superar estas cifras de participación que ayudan a conservar la celebración del Día del Deporte. ¡Gracias!